El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes un cese temporal de bombardeos contra las FARC. La principal guerrilla colombiana inició el diciembre pasado un cese unilateral e indefinido del fuego. En cuanto al cese del fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC el 18 de diciembre, hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Por esa razón y para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Agregó que al cabo del mes de la suspensión de bombardeos evaluará con los mandos militares si se mantiene la decisión. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llevan adelante en Cuba diálogos de paz con el gobierno para poner fin a 50 años de combate interno. El conflicto armado colombiano en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes ha dejado al menos 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados según cifras oficiales. Gracias. Gracias.